¡Buenos días amigos! ¿Cómo están ustedes? Un lujoso hoy con nuestro invitado desde República Dominicana, el Dr. Engelberg Vargas. Muchísimas gracias por su invitación. Para mí es un honor estar en formar parte de su o estar dentro de su programa como invitado. Gracias Engelberg. Hoy vamos a hablar de los avances de la educación y la nueva tecnología. Como todos nosotros ciudadanos del mundo ahora, ¿no? Tienes tiempo en República Dominicana, trabajas para una universidad muy importante allá privada. Creo que es la primera universidad privada del país, la UNPU. Y el tema que vamos a hablar hoy es un tema que nos apasiona los dos. Como es los avances de la educación y las nuevas tecnologías. Obviamente la educación ha sido, será y sigue siendo y será pues la parte primordial de la humanidad en su preparación, ¿no? Para avanzar. ¿Qué has sentido tú que ha sido el avance que te ha significado más o que te ha marcado más? ¿O que tú has visto que te ha ayudado más en tu labor educativa desde que estás, pues, no decimos tiempos inmemoriales? Porque tú tampoco eres tan viejo, pero sí es apreciado en último tiempo todos estos cambios que lo vienen tan rápido. Bueno, reiterando las gracias por la invitación. Retomando y hablando sobre el tema. Yo considero que la tecnología no solamente bien, no, no, no es, no, para mí no cambia la educación, sino la fortalece. Para mí la tecnología lo que ha permitido es globalizar a la educación al nivel tal en el cual geográficamente no hay límites. Una limitante y con lo que estamos viviendo hoy en el mundo, eso se ha demostrado y se ha afianzado y creo que ha roto con ese paradigma o con el miedo. Yo diría que más que un paradigma, un miedo social que existía hacia la virtualidad. Es decir, ¿por qué? Porque pensaban que si el docente o el facilitador del aprendizaje no está frente a ti, tú no tienes la capacidad de adquirir el conocimiento. Y es al contrario, el desarrollo o la capacidad mental que logra la educación, digamos en este caso, a través del uso de tecnología como comúnmente conocida como educación virtual, ¿verdad? Es para mí un factor, digamos, que eleva exponencialmente el nivel del estudiante. ¿Por qué? Porque el estudiante no está obligado a conformarse con lo que su facilitador o su docente le menciona en las dos o tres horas de clases que se tenía en el sistema tradicional presencial. En este no, en este usted tiene la capacidad de navegar e indagar sobre un mismo tema y que se rompió ese esquema. Ya el docente no es ese personaje inalcanzable que se la sabe toda. No, al contrario, ya hoy el estudiante tiene el nivel, inclusive hasta de colaborar con el docente. Porque la plataforma educativa o la educación virtual permite que el docente se nutra, ¿verdad? Y de igual forma que el mismo estudiante que está recibiendo la clase. Porque puede ser que el estudiante consulte un autor que el docente nunca se ha topado con el mismo. Y la otra, que también es sumamente importante, es poder enfrentar opiniones. Recuérdese que estamos en un mundo donde existe, no hay una verdad absoluta. Entonces, por ende, el mundo se construye a partir de la integración de todas esas diferentes opiniones que puedan existir sobre una temática. La educación, un sistema tan complejo, hablar de educación, y que es o responde a qué? Responde a muchas personas, a muchos pensamientos, ¿verdad? Y que se integran y van encaminados hacia un único objetivo, que es el desarrollo de una sociedad, ¿verdad? De una sociedad pensante, porque es lo que buscamos. Hoy día, digamos que es trillado el tema hablar de la pandemia, pero no lo podemos echar a un lado. Cuando hoy podemos obtener una vacuna, muchos han criticado el hecho de que la vacuna se tarda 20 años, 10, sí, no, pero no es eso. Es que hoy tenemos tecnología que permite que el tiempo, acortar los tiempos que antiguamente se tomaban 20 años, como ha pasado con el SIDA, para que una vacuna llegue a una fase 3, ¿verdad? Es decir, ya no necesitamos ese tiempo. ¿Por qué? Porque los avances tecnológicos son tan agresivos que el tiempo lo ha acortado de una forma extremadamente... E inclusive, podemos hablar de que ante una pandemia no hubo un mundo paralizado. No, para nada. Un mundo que siguió girando, ciertos sectores se vieron afectados, pero el mundo siguió, ¿te entiendes? El mundo no se detuvo y eso es muy importante y eso se debe a la tecnología. Sin la tecnología, eso no hubiese sido posible. No solamente educación en todas las partes de la vida, la entretenimiento. Es muy importante, ¿no? La tecnología para la comida, o sea, los delivery, las plataformas para que tú pidas el pago, la facilidad, llevar el control. Para la medicina. Para la medicina. Ya usted puede recibir atención médica a través del uso de un dispositivo. Bueno, que sea el peor tabú, te acuerdas, yo tengo que vender todo para que me toque, me agarre y... Exactamente. Y ya eso no es necesario. Como dijo la pandemia. La tecnología permite eso. Entonces, ¿por qué no nos lo va a permitir en la educación? Cuando también es parte fundamental de una sociedad el formar profesionales. Ya la próxima vez no te invito como invitado, sino como host de una vez. ¿Oíste? No, buenísimo. Buenísima entrevista. Obviamente que uno de los puntos importantes es que no solamente que ayuda, masifica, pero incrementa también el acceso a lo que hablamos de la democratización, no en el conocimiento, sino en la cantidad de personas. Exactamente. ¿Cuánto tarda un gobierno en construir una escuela? ¿Cuánto cabe en una escuela? Bueno, 300 muchachos, 20 por aula. En cambio, gasta mucho menos, ¿verdad? Hacia una plataforma y puede atender 2.000 muchachos. Entonces, dicho esto... Y en la acción cultural, cuando usted comparte con 100 personas, que de esas 100 personas usted tiene 20 o 30 nacionalidades juntas, con diferentes pensamientos, porque provienen de diferentes culturas, eso no se logra en un aula de clase. Y lograrlo en un aula de clase costaría muchísimo dinero, en primer lugar, porque usted tendría que movilizar. Y además, como usted lo acaba de decir, se escaparía el mensaje, es porque cuando usted mete a 200 personas dentro de un auditorio, él ve más o menos las estadísticas, hablan de que solamente el 10% es el que le está prestando atención. Mira, Engelbert, yo tengo una anécdota que siempre lo comparto con los muchachos. Bueno, es una anécdota, una cosa que pasaba en mis tiempos. Te acuerdas cuando estábamos en un salón de clase y organizaban los grupos, ¿cierto? Para hacer un trabajo. Siempre 5 o 6 personas, 4. Al final termina trabajando 1 o 2. Lo demás, ¿qué hace? Se llevan el café, son partes o cosas de esto, ¿no? Llevan el café, sacan las copias. Pero cuando están en una educación a distancia, en una plataforma completa, todo el mundo tiene que trabajar. O sea, no es que me lo van a hacer. Y la gente antes decía, lo que tú dices, el tabú no, una educación virtual tiene que ver el profesor. No, los procesos de educación en línea, más bien llevan, así como los muchachos de ahora no juegan en la calle, porque están puestos en el teléfono, así es la educación. O sea, obligan. Nosotros hemos tenido estudiantes que han tenido que abandonar materias porque no puede seguir el ritmo. Cualquiera diría, no, no, no se deja tu tiempo. Yo tengo una anécdota similar a la de usted. ¿Cómo? Y miren que yo tengo una anécdota similar a la de usted y usted lo va a recordar. Cuando el profesor preguntaba en clase que usted se escondía detrás del compañero de adelante. Ah, sí, claro, así es. Lo típico. Yo soy fanático, es decir, fanático de una de las actividades a nivel de plataformas virtuales que son los foros. Usted no se puede esconder en un foro. No puede. Usted tiene que participar. Así mismo es. Entonces, en un aula de clases, por supuesto, ahí te daban ganas de ir al baño. O ahí siempre te agachabas porque se te desamarraban las trenzas de los zapatos. No. Entonces, y el docente, en un tiempo tan limitado, no tiene la capacidad de poder saber la opinión de 20 estudiantes. No, imposible. No lo puede saber. En cambio, en un foro sí. Porque usted tiene un foro abierto durante una semana y pueden participar 150, 200 personas. Y eso es, inclusive, hasta material, les da material. A nosotros que nos gusta escribir. Es decir, te da material para tú crear un artículo basado. Ya tienes la muestra. Sí. Allí. 100 personas opinando de un tema. Imagínate, viéndolo de otro punto de vista. ¿Cómo hace un profesor con un aula de 40 personas? Primero, no nos puede atender a todos. ¿Cómo mire el seguimiento de las 40 personas? Es imposible. A menos que el alumno pide una cita con el profesor. Porque usualmente el profesor le da miedo, el alumno le da miedo, el profesor no me va a contestar, no tengo tiempo. Pero en una plataforma, ¿qué pasa? La plataforma te lanza alerta. Miguel Vargas no ha entrado en la plataforma, no ha cumplido con el objetivo. Es un seguimiento en vivo, ¿verdad? 100% que permite que el alumno no se quede. Exacto. E inclusive, digamos, el manejo que, como usted mismo menciona, que resulta imposible porque usted tiene 20 estudiantes y en realidad usted está viendo solamente los cuatro que están en la primera fila, porque yo he sido docente presencial y he sido docente virtual, y en realidad hay que estar, no podemos tapar el sol con un dedo y decir que estamos prestando atención a los 20 estudiantes porque no existe la posibilidad biológica. Es decir, nuestros ojos no tienen esa capacidad y mucho menos nuestro cerebro. Pero además de ello, es decir, usted tampoco tiene la capacidad de compartir el mundo de conocimiento del área en la que usted está impartiendo. ¿Por qué? Porque está limitado. Es decir, si usted quiere intercambiar por lo menos los últimos cinco años que han escrito sobre la temática de la clase, no lo puede hacer porque dos horas no se lo permiten. Una plataforma sí porque le va a permitir subir esos papers y que esos estudiantes puedan leerlos y además de ello puedan interactuar, es decir, puedan opinar acerca de ello y además de eso se enteren de lo que están haciendo otras personas, porque muchas veces eso, la presencialidad no te lo permitía. Saber, tú desconocías totalmente, ay, yo estoy trabajando en el área mía, tecnociencia. Ay, soy el único que está trabajando en el mundo en tecnociencia. No, ahora virtualmente, es decir, a través de la plataforma me escribe gente de muchos lugares del mundo que también están trabajando y que tienen opiniones como las mías y que han tenido pensamientos o interrogantes como el que se me presentó a mí cuando decidí investigar o cuando decidí adentrarme en ese tema. Claro, mira, vamos a hacer un corte Engelberg para venir con la segunda parte del programa. Amigos, hoy con Engelberg Vargas desde República Dominicana hablando de avances tecnológicos para la educación. Ya volvemos. Conseguir una mejor oportunidad laboral está a solo un clic con Florida Global University. Estudias en cualquier parte del mundo, desde tu portátil, tablet e incluso desde el móvil. Con horarios ajustados a tus necesidades y docentes de alto nivel. Deja atrás el temor de cursar estudios online. Obtén un título oficial norteamericano en licenciaturas o maestrías en las áreas de Administración de Empresas, Tecnología de la Información, Periodismo y Digitalización. Haz clic en Postularse, envía tus datos sin compromiso y a la brevedad posible, uno de nuestros especialistas te estará contactando. Para mayor información, ingresa a floridaglobal.university y conoce la oferta académica. Florida Global University. Amigos, volvemos hoy con la segunda parte del programa, como todos los viernes a las 11 de la mañana, Hora del Este, con un invitado de lujo, Engelberg Vargas. Una pregunta que te voy a hacer, ya tú sabes que este programa es de la plataforma de Digital Media, patrocinada por Florida Global University. Tenemos un convenio con la UMPU que tú representas y trabajas con ello. La primera universidad privada de República Dominicana, increíble. Cuéntame, ¿cómo es esa alianza? ¿Cómo ha tenido beneficio la receptividad de la FU con sus estudiantes? ¿Lo que tú has sentido con este acuerdo? Bueno, en realidad, la receptividad ha sido muy positiva en un plano que es sumamente quizás hasta desconocido por muchas personas y es con la, digamos, el nivel del dominicano hacia los Estados Unidos. Es decir, existe una, prácticamente, inclusive hay dichos o hay en algunos momentos se comenta sobre la otra provincia, como Nueva York, como Miami. Imagínate, sí. En Nueva York, una gran cantidad dominicana. Dentro de la República Dominicana, porque en realidad es un país que tiene mucha influencia a nivel del, con los Estados Unidos, en realidad. No solamente por el hecho de que existan muchos dominicanos viviendo en Estados Unidos, sino que también existen muchas relaciones entre ambos países y en el ámbito educativo, igual que en el ámbito de salud, son muchísimas más grandes. Bueno, nosotros siendo universidad, como usted lo mencionó, una de las, la primera universidad privada de Santo Domingo, es decir, contamos con una, con un número de egresados en el área de medicina que ocupa grandes cargos en hospitales importantísimos dentro de los Estados Unidos y que en realidad guardan o todavía siguen siendo fieles a su alma mater, que es la UNFU. La UNFU, además de eso, es una universidad muy familiar, es una universidad en donde prácticamente, a la cual pertenezco desde el 2005, es decir, ha sido... Ya 15 años, ¿no? Sí, exactamente, dentro de la universidad, de los 20 años de docencia, 15 tengo en la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña y de verdad la receptividad del estudiante hacia este intercambio que hemos hecho con la Florida Global University va en principio en el factor fundamental de obtener un título norteamericano. Sí, la doble titulación que tenemos firmado. Ellos son fanáticos y adoran y, por supuesto, siendo la UNFU una de las principales universidades del país, es un título con un nivel de prestigio dentro del país, pero contar con el soporte de un título, ¿verdad?, que tenga una validez en los Estados Unidos y que además de eso sea reconocido por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de la República Dominicana, crea un incentivo muy grande en el estudiante. Además de ello, de todo el esfuerzo que hemos hecho ambas instituciones para no solamente obtener un doble título, sino que convalidemos estudios y entonces el estudiante logre culminar, ¿verdad?, su segundo o la segunda mención o el segundo título en tiempos más cortos con inversiones más bajas que lo que le costaría hacer dos maestros por separado. Y eso nos lleva a otra cosa, consecuencia de estos avances tecnológicos en la educación, lo que es la parte de cumplir con el currículum. A veces la gente dice, bueno, hace 20 años o 30 años cuando yo estudiaba, como pasa el tiempo, tú eras licenciado, era lo máximo. Llegó y después viene, ahora tienes que tener una maestría, ahora tienes que tener licenciatura, maestría, doctorado, por doctorado, hablar dos idiomas, manejar redes sociales. O sea, el mundo es muy competitivo. Y este mundo globalizado, tener los dos títulos es una gran ventaja a la hora de una persona. Sí, por supuesto. Y la otra parte es que hoy en día se ha incentivado también o se está incrementando la validación a nivel doctoral de las competencias de los estudiantes. Y eso hace, cuando usted posee dos títulos de máster, eleva el número de puntos que usted puede alcanzar y minimiza el tiempo de duración de estudios de doctores, de doctorales, que muchas veces, o sabemos, tanto usted como yo, que somos doctores, que muchas personas no se incentivan por el tiempo que tienen que invertir. Claro. Porque de verdad que es un tiempo prácticamente igual al del grado. Es decir, cuando usted se monta en un doctorado desde cero, estamos hablando de cuatro o cinco años de estudio. Claro. Que no todo el mundo tiene la capacidad, por lo mismo que hablábamos al inicio del programa, por el mundo es tan dinámico, y ese dinamismo hace que la gente no cuente con todo ese tiempo, que quizás fue cuando usted y yo estudiábamos, ¿verdad? Usted podía dedicarse 24 horas a estudiar. Ya no puede ser. Hoy día es muy poco probable conseguir individuos que se dediquen única y exclusivamente a una sola actividad. Mira. Yo diría que eso está desapareciendo en la sociedad. Fíjate, Rappi, un ejemplo de una persona que tenemos una aliada aquí en la universidad que se llama Vilma Núñez, por cierto, es dominicana, ¿no? Y ella tiene 34 años de edad, ya tiene un doctorado. Y le dice, mira, ¿cuándo tú hiciste ese doctorado? No, yo me hice mi licenciatura, hice mi máster, hice mi doctorado de una vez. O sea, y ve la importancia. Y ella es una gran triunfadora en redes sociales, pues es una persona exitosa. Y porque para acá necesito un doctorado, yo necesito formarme, ¿verdad? Y no solamente formarme porque tengo que aparecer los demás con un currículo, sino porque necesito aprender todos los ámbitos de la vida. Y va a llegar un momento de la educación, de que la gente va a tener que tener dos o tres doctorados para poder ejercer un cargo de una universidad pública, privada, un ministerio de educación, en una cuestión gubernamental de cualquier estado de Latinoamérica y del mundo. Bueno, yo soy un ejemplo de ello. Es decir, yo terminé uno, voy culminando el otro y ya prácticamente buscando participar en otro. Porque es que el mundo es integral. Ya el mundo dejó de ser un mundo lineal. Es decir, las capacidades de los individuos ya no son lineales. Usted tiene que conocer de muchos aspectos de la vida e integrarlo. Yo soy de formación científica y en verdad soy raro dentro del ámbito científico. ¿Por qué? Porque soy como una especie de un híbrido. Porque yo tengo tanto la parte de ciencias puras, es decir, estoy en el tercer año del doctorado en física pura, ¿verdad? Con la Universidad Central de Venezuela, pero soy doctor en ciencia de la educación y escribo sobre educación, pero también escribo o también estoy inmerso dentro del campo de la ciencia pura, pero además de eso, también de la gestión educativa y de la gestión de proyectos en áreas como el área medioambiente. Entonces, tenemos que ser profesionales activos y tenemos que lastimosar esa actividad que requiere el mundo de hoy, esa proactividad, es la verdadera palabra que se tiene que utilizar, que necesita el profesional de hoy, única y exclusivamente se logra con esa integración de conocimientos. Ya esa linealidad de que usted era abogado, doctor en abogado, máster en derecho, doctorado en derecho, postdoctorado en derecho, ya eso se acabó. ¿Me entiendes? Es decir, ¿por qué? Porque ese profesional no cumple con las necesidades del mercado. Engelberg, vamos a hacer un corte para venir con la tercera y última parte. Ya volvemos. Un hombre sin estudios es un ser incompleto. Así reza un pensamiento de Simón Bolívar, nuestro libertador. ¿Tú quisieras continuar tus estudios? ¿Obtener una licenciatura o maestría? ¿Graduarte en una universidad americana, pero estudiando en español? Estudia y gradúate en FGU Florida Global University con clases 100% online adaptado a tu horario con docentes y tutores internacionales. Plataforma de vanguardia y planes de becas. Visítanos en floridaglobal.university y empieza tus estudios de inmediato, tu nuevo futuro. El mundo está cambiando y la forma de aprender cambia con él. Florida Global University te ofrece la oportunidad de tener un título estadounidense desde tu país, en línea, con horarios flexibles y con profesores de habla hispana que te guiarán en tu proceso educativo en áreas como licenciaturas en administración de empresas, tecnología de la información, periodismo digital. Además, cuentas con la oportunidad de acreditación de estudios previos. Las clases comienzan pronto. Inscríbete ya. Florida Global University. Nuestra misión, tu futuro. Música Amigos, volvemos con la tercera y última parte del programa de hoy. Hoy con el profesor Engelberg Vargas. Decano de la facultad de posgrado de la UMPO ya en Dominicana. Con los temas interesantes de la tecnología. Engelberg. Bueno, ya hablamos de todos los temas, una reflexión final de todo lo que es el avance de la tecnología y todo lo que tú has vivido Bueno yo diría que como reflexión es o digamos más que una reflexión es un llamado donde hacer entender que la tecnología no es un enemigo sino la tecnología es un amigo, que en realidad rompamos con los paradigmas de la educación tradicional y nos aperturemos a estas nuevas tendencias educativas que tienen el mismo nivel que no hay, es decir aunque no tengas la supervisión directa del docente con el estudiante, sí existen las herramientas para lograr que ese estudiante que estás formando tenga las competencias que exige el mercado además de ello la tecnología nos permite ser vanguardistas nos permite estar al día con la sociedad los currículums tradicionales no nos los permiten porque hacer cambios en ellos es muy complejo de acuerdo contigo en el 99% solamente una cosa no estoy de acuerdo la educación tradicional no vuelve oíste ya no vuelve o sea este salto que hemos dado en el último año debido a la crisis y la pandemia ya va a hacer que todo el mundo ya rompa eso es que no estoy en contra estoy de acuerdo con usted es decir la educación tradicional pasó de moda es decir lastimosamente pasó de moda y me respete y de verdad mi respeto hacia aquellas personas que puedan opinar diferente a mí claro pero la educación tradicional ya pasó de moda es decir hay que prepararse y creo que existieron catalizadores en los últimos 3-4 años porque no solamente el COVID sino otras cosas que han pasado a nivel mundial que sirvieron de catalizadores para acelerar eso que usted y yo afirmamos la educación tradicional ya está como quien dice para libros de historia es decir para hacer quizás o para sentarnos en un momento determinado a echar los cuentos de cómo se estudiaba de cómo fue bueno lastimosamente se nos acaba el tiempo de verdad un tema interesantísimo un invitado pues una autoridad lo que es educación sobre todo educación en línea lo que va a decir ahorita fiel creyente te quiero dar las gracias por de parte de nosotros por haber aceptado la invitación y ayudarnos y comunicar a las personas que deben prepararse y sobre todo usar las herramientas tecnológicamente bueno amigo una despedida gracias gracias totales como en un momento determinado dijo Gustavo Cerati en su gran concierto en Buenos Aires por mí siempre podrán contar con mi apoyo para todo lo que sea este tipo de de trabajo porque en realidad es lo que me apasiona es decir creo que que lo vivo es decir lo vivo y para mí no tiene no es no es un trabajo es un placer es un placer exactamente gracias bueno amigos será hasta una nueva oportunidad de Edu al Día TV por Edu Digital Media hasta luego en el bar hasta luego ¡Suscríbete al canal!